En este momento hicimos una prueba con el detector de sonido y de frecuencias y nos fuimos para otro cuarto y el detector de frecuencia se nos manifestó quiere decir que hay alguna presencia en este lugar entonces estamos seguros de que este lugar si tiene una presencia lo que no sabemos es si es buena o mala pero de igual manera se nos está manifestando incluso las palpitaciones del detector son variadas si estás en este lugar manifiéstate a través de este detector quieres comunicarte con nosotros si quieres comunicarte con nosotros cambia la frecuencia titila dos veces ahí está comunicamos cambia de frecuencia si estás con nosotros cambia de frecuencia quieres que nos vayamos eres bueno o eres malo eres malo fuiste su mano fuiste su mano si fuiste su mano cambia de frecuencia quieres comunicarte con algunos de aquí de este lugar quieres comunicar si con quien quieres comunicarte con tus hijos no son tus hijos cambia de frecuencia si no son tus hijos son tus hijos cambia de frecuencia si son tus hijos cambia de frecuencia si son tus hijos viviste en este lugar cambia de frecuencia si viviste en este lugar ¿quieres que nos vayamos? ¿quieres que nos vayamos? cambia de frecuencia oye ¿quieres que nos vayamos? ¿nos quieres hacer daño? cambia de frecuencia ¿quieres hacernos daño? cambia de frecuencia ¿por qué quieres hacernos daño? ¿esto te pertenece? ¿este lugar te pertenece? estamos teniendo en este momento actividad con él y se está comunicando pero ¿estás tratando de comunicarte? ¿estás comunicándote con nosotros? cambia de frecuencia ¿estás comunicándote con nosotros? vuelvo y pregunto ¿quieres hacernos daño? ¿quieres hacernos daño? cambia de frecuencia cambia de frecuencia cuando es un sí sí, cambia de frecuencia vuelvo y pregunto ¿quieres hacernos daño? ¿quieres hacernos daño? ¿quieres hacernos daño? cambia de frecuencia si quieres hacernos daño cambia de frecuencia si quieres hacernos daño ¿te quieres ir? ¿quieres que te dejemos en paz? cambia de frecuencia ¿quieres que lo dejemos en paz? pero no podemos porque te están siendo testigos ¿aquí en este lugar estás guardando algo? si estás guardando algo, comunícate ¿hay un tesoro? ¿algo que te pertenece? cambia de frecuencia si te pertenece cambia de frecuencia si te pertenece ¿no es tuyo? ¿es de alguien más? ¿es de alguien más? ¿quieres mostrarlo? ¿quieres regalarlo? ¿quieres dejarlo? ¿quieres que alguien se quede con esto? ¿quieres que ellos se queden? ¿quieres que ellos se queden con esto? cambia de frecuencia si es así ¿quieres que eso se quede aquí? ¿quieres que eso se quede aquí? ¿hay algo enterrado aquí? cambia de frecuencia si es así ¿hay algo enterrado aquí? bueno de todos modos se tomó en este momento esto se activó bueno ya no cabe duda de que si hay una presencia dejémoslo yo ahí vamos a exorcizar de todos modos